Buenos días chicos, ya recogí un poco, me siento bien contenta de ver la casa más recogida Estos son cositas de reciclaje y una caja que me acaba de llegar, que les voy a mostrar Les voy a mostrar lo que me llegó de la línea de Grove Miren ahí el nombre, a ver si enfoca Ah, ¿lo pronuncié bien? Bueno, lo siento, pero ahí está como se escribe, Grove Algo así, estos son los tés que yo me hago, que siempre les muestro en Instagram Que sabe divino, a veces ni azuquita necesita Yo le he hecho agave a veces, a veces no le he hecho nada porque el sabor es bien rico Y es de Passion Fruit, que para quien no lo sabía es mi sabor de té preferido Me ordené esto, que es la segunda vez que ordeno uno Un tarroncito de estos para la lavandería, déjame ver si lo puedo abrir con una mano Creo que sí, aquí haciéndoles un unboxing a ustedes Casi no lo podía sacar, ok Luna, te estoy viendo Les voy a hacer un laundry makeover Y lo voy a poner en agenda Y les voy a mostrar como yo tengo mis cositas de limpieza de telegente y todo eso Esto yo lo compré para el cloro Porque el cloro también me da un lío Porque mi lavadora es bien alta Y echar el cloro como que hacía un reguerito Y con esto no gotea Me encanta para el cloro porque la última gota se queda ahí adentro Y no me gotea, no me mancha Que a veces una gotita o algo mancha algunas cosas que están en el piso En lo que estoy lavando y eso Este, es de cristal Pero esta parte es plástica y la parte donde se posa es este silicón Anyway, tiene cierre que lo mueves para la derecha o para la izquierda y se cierra Este lo compré, compré otro Para el suavizante Entonces, ay te asustaste Entonces ordené este limpiador de counters de Limogrois Y ustedes saben como amo las fragancias que huelen así cítrica a limón Me fascina Entonces este, déjame ver si lo puedo abrir Yo soy mis dos menitos Esta es la primera vez que lo ordeno Es un producto nuevo Y estas marcas, recuérdense que yo las compro Me gusta comprar esta línea de Grub Yo creo que lo estoy pronunciando bien Dejen eso, olvídense Este, porque son productos no tóxicos No testados con animales Y aquí te muestra todo eso también Que este, no testing en animales No tiene Es vegano Es gluten free Un producto natural Ayudando la ecología Yo no soy la mejor en eso Pero pues, si puedo hacer algo Lo hago Déjame olerlo Porque la verdad que Tenía mucha curiosidad Uy, huele bien rico Yeah Me encanta, me encanta, me encanta El precio me lo encontré súper bueno Por un pote tan grande Les dejaré el link ahí abajito Entonces, ¿qué más pedí? Pedí los Mr. Mayers De limpiar Miren ahí, se pueden ver Los cuadritos de la máquina De lavar trastes Pedí este shower gel Para la nena Que a ella le gusta Y pedí este Mr. Mayer También de Clean Day Que es de Baking soda A base de baking soda Yo tengo De De A ver si De esta línea Del Mr. Mayer A ver si lo puedo Para que le pones Tanto plástico Ok 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 El Mr. Mayer Es una línea que me gusta muchísimo Este porque Es bien buena Y vamos a ser sinceros Hay algunos productos Que son ecológicos Que son buenos Por sus ingredientes Y todo eso No contaminaron El planeta Ni lo usaron en animalitos Ni nada de eso Pero a veces No limpian tan bien Y Mr. Mayer Es uno que me gusta muchísimo Como funciona Y vuelvo y digo Para la limpieza Y a veces Para aromatizar También me gusta La fragancia de limón Y esta también Es de limón Pero es limón verbena Que es otra fragancia Que me encanta De limón Ya Eso fue todo lo que pedí Pedí papel toalla Con ellos Y pedí papel de baño Con ellos Y sí Aquí está mi desastrito Pero está bien Porque ahora Todo esto es reciclaje Y lo pongo Con las cositas De reciclaje Esa es una cajita De decoraciones Que saqué Para sacar Unas florecitas Que tenía ahí Lo tengo que poner Para el garaje Y cositas De la pintura Ay estoy tan felita Y como se ve la casa Con ese color Chicas Aquí el frío está Que no lo puedo creer No lo puedo creer Que el frío Este tan caótico O sea El otro día Ha sido una calor Bien rica Y ayer y hoy Hice un frío Que no sé Si guardar el abrigo O engancharme A la cintura Y hacerlo parte de mí Este Hoy se supone Que me toqué Esta pared Y esta pared Sin ayuda de Alejandro Porque Uy Él tiene bastante trabajo Pero Creo No sé Si me dé tiempo Para hacerlo Porque tengo que grabar Dos videos Hoy Entonces voy a grabar El video temprano Pero eso me toma mucho tiempo Me tengo que maquillar Hacer el cabello Y hay ya como casi Dos horas Y poner las luces Y preparar la cámara Eso es como una hora más Son tres horas Pues no sé Si puedes grabar el video Grabar los videos Me dé tiempo Para pintar Estas paredes Estas dos paredes Ya que también Tengo que cocinar Y atender la casa Pero ya Este Este reciclaje también Bueno Nosotros reciclamos Las cajas Y eso Entonces ando Recopilando cajas Que hay por ahí Y tengo esta de reciclaje Este es el papel Que no lo quise botar Porque está bueno Y lo voy a seguir usando Para pintar acá Entonces lo tengo ahí En una orillita El tape Que quitamos Mi cafecito Miren mi taza Que bello Que me la trae México Viva México Y aquí dice Mujer divina Ay me encanta Bueno me estoy Y es de ¿Cómo se dice? De metal Me encanta Entonces me llegó Esta caja Ahí tengo los papeles Que es que tengo que hacer Los tazas Y pues en esas estoy Yo espero el último momento Porque como tengo que pagar No me gusta hacer los tazas Ok Me llegó estos productos Del cabello Estoy bien contenta Que me llegaron Porque los he probado No esta marca Pero si he probado En McAnthony Y me gustan Entonces Este me llamó mucho la atención Porque da volumen Al cabello Pero son estos Deja a ver si les puedo Hacer una muestrita Ay no sé si con una mano Voy a dar Ok Pero son de estos Que te sueltas Como un polvito Enfoca por favor No te da un papel El tiempo Hacerlo aquí arriba Para que se vea ¿Ves? Ese polvito Te crea volumen En el En el En el cabello Y me encantó Y me encantó Que vengan Este método Porque casi siempre viene Como talquito Con hoyitos Y uno tiene que hacerse así En el cabello Pues este Lo lanza Tu cabello O sea es más fácil Y pues Aquí tengo para Alanis Que a ella le encanta Este tipo de productos Para sus rizos Así que voy a usar Este para Alanis Este para mí Entonces Condition Una crema Para cabello Y el shampoo Esta crema Que dice Esto dice Que es aprobado Por Por salones Y bueno Dice que es Libre de sulfato De parabenos Y todo eso Vamos a ver que tal Como me va Estos productos De la línea De Marc Anthony Nenas Yo estoy suscrita A la revista De Sea Gallery Y estoy hoy Tan sorprendida Porque siempre Es de este tamaño Así ¿Verdad? Y miren El mega magazine Que me acaba de llegar Me quedé como Que oh my god Y me encanta Que está utilizando Bastante La decoración En metal Y dorado Que está Muy en tendencia En estas temporadas El dorado Está bien Pumping Pumping Para los que les gusta Claro Porque entiendo Que Mucha gente Que le gusta Más rústico Más sencillo Pero Creo que Este Es así de grande No sé si es porque Está dedicado A mueblería O que Pero Me encanta Ver Las cosas Que trae La revista Sea Gallery Y tomar ideas Miren esos Changeliers Que bellos Que bellos Que bellos Si yo creo que Este magazine Está dedicada A O no sé Porque es que Esto también Siempre pone Mucho Muchos muebles ¿Ves? Pues no entiendo Por qué lanzaron Un mega magazine Pero yo feliz Yo feliz Me encanta Me encanta Verlos Me fascina Ay miren Esos cojines Que bellos Este se parece Mucho al que tengo En la sala Ay bueno Chicas Las dejo Que me voy a comer Bueno Este va a ser Mi desayuno Esto es una Berenjena guisada Que me hice El otro día Me hice ayer Este aguacatito Y me lo voy a comer En una tortillita Y estoy ahí Viendo mis revistas Así que Buen provecho Las que estén comiendo Con cafecito En mano Ahora Estamos en My course Vamos a ver Si encontramos La pintura Antes Que cierren Miren 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 Lo que encontré A dos dólares Conseguí lo que era Le voy a llevar esto A la nena Pero si Oh mira Este Mira Vienen en diferentes colores El cricket Ah Es cool Ya Conseguí la pintura ¿Cuál es de la pintura? Miren Cuéntame Alejandro, dime, ¿qué tú haces con ese uniforme? Estábamos en una gala, Alejandro le da vergüenza ni mirar para la cámara, mírelo, mírelo ¡Adrián, en esta parte! Está enseñando su obra de arte ¡Oh, en esta parte! Miren cómo quedó la mesa ¡Uy, la mesa! Está hermosa Pero ya que está más cerca, se ve, se siente mejor Así van los avances, ya nada más falta esta pared, la mitad Y esta completa, que esta parte me complica la vida Pero, déjame no marearlas, ya terminé toda la cocina ¡Yay! Ya terminé la mesa ¡What! Y falta el baño, chicas Ya por lo menos Alejandro me quitó el espejo, me quitó todos los shelves que tenía Lo de las toallitas Lo de las toallitas acá, lo del papel Todo me lo sacó Para entonces nosotros meterle mano a este color Y convertirlo en esta belleza de color Miren qué bonito Y puse todo lo que estaba en el baño acá adentro, así improvisado Me llegó cajas, más cajas y más cajas Este es todo el papel que había en las cajas Pero Alejandro me puso el espejo del baño acá Para que no me lo rompan los nenes Porque este es como mi santuario Acá los nenes no pasan No pasan, esto es para yo sentarme con mis amigas Yo, este, relajarme Alejandro también Esto no es área de niños Por eso aquí me gusta poner mucho glass y eso Porque los nenes Hello, yo no prohíbo partes a mis hijos Pero ellos mismos como que ni se acercan Aquí Alejandro me puso los shelves y más cositas allá Todo eso es del baño Más cajas que si les enseñé en el otro clip O no me acuerdo si fue No sé cuándo fue que les enseñé Miren cómo sigue creciendo la montaña de cajas Este, ay, les quería mostrar Que esto no va aquí Ahí está, esto Esto no va aquí Este espejo Déjame ver si me echo más para atrás Para que lo puedan ver bien Ay, no, no se aprecia bien Se ve un disparatón Ok, esto no va aquí Es que estaba probando Estaba viendo cositas y no sé qué Pero no, yo creo que se va a quedar Con las fotos de Alejandro Pero esta pared Yo tengo muchas ideas para esa pared Pero ya veremos Ya veremos Ya veremos Y mi escritorio Perdón si las mareo Mi escritorio Ya van a ver El DIY que voy a hacer con él Ya van a ver Pero sí, chicas Así está la casa Ay, ya quiero terminar Yo creo que ya mañana terminamos Dios permite Ya terminamos Toda la primera El primer piso de la casa Alejandro fue Son las 9 de la noche Alejandro se fue a comprarme Bueno, a comprarnos este tape Y brochas Y comida de la noche Y comida de perro Y comida de perro Solo viene ella misma Mira esta ¿Qué tú haces? Estoy rompiéndome más papeles Ay, ya quiero De verdad Recoger toda la casa Y ya Entonces seguiríamos Para el segundo piso Ay, no Pero yo Yo creo que me tomo Una semana de descanso De pintar Y empiezo después Para el segundo piso Pero chicas Estoy tan contenta Oh Anoten Anoten Este es El nombre de la pintura Deja que no le de el reflejo Ay, le da el reflejo Enfoca, enfoca Ahí está Ahí está Ese es el nombre de la pintura Que puse en mis paredes Y la numeración Y la consigues en Lowe's La marca es esta Ay, pensé que lo tengo en zoom La marca es esta Barsburn Creo que se pronuncia así Si no, pues ya ustedes saben Mírenlo ahí Consigues en Lowe's Esta marca a mí me encanta Cogí la que ya tiene primer Y es brillosita y eso Mira, es esta Este es el pote pequeño Pero puedes pedir la paila grande De cinco galones Este Esta fue la que pedí Que es semi-gloss Y es muy buena para pasarle un pañito y ya Y no sé qué Está bien chévere Esa me encanta Me encanta He probado otras Y no es lo mismo No tiene ese brillo Este Fresco Bonito Porque no simplemente que tenga shimmer Es que Se vea Ahora o no Como nuevo Y pues esta pintura lo tiene Bueno Ya gracias a Dios Esta parte está Y la mitad de esta está Ay, me falta la parte de atrás De esta cortina Eh, pero Ay Me dio mucho dolor de cabeza Y creo que voy a quitar esta cortina No estoy segura Porque me la tapa muchísimo Porque esa puerta es gigante Pero yo creo que no sé Que lo dejo con cortinas así nada más Porque esas cortinas a mí no me gustan No sé si las voy a quitar Y me pinté todo el cabello Se los dije la otra vez Que por eso me hago los chongos Y no sé qué Porque me Me pinto ¿Cómo se dice? Que siempre me pinto el cabello Porque es que Yo Yo a veces estoy que si Ay, ¿qué hago así? ¿Qué hablo? Y ahí se fue toda la pintura Porque la tenía entre las uñas O yo no sé Y mira Estoy glossy Se nota que ya Está ¿Cómo se dice? La primavera está viniendo por ahí Pero me pinté toda esta parte de acá Tal vez no sé si lo pueden ver Pero me la pinté toda Traté de sacarme bastante Pero pues Tengo mi cabello ahí atrás Me traté de sacar bastante Pero no pude Pero Nada Seguimos pintando Pintando Poniendo las casas bellas Y haciendo varias cositas Me encantó El cambio que hice en la mesa Creo que no les he dicho Creo que Bueno Fui con ustedes a Lowe's A buscar la pintura que era Y no la tenía Y la pintura vale en internet 45 dólares Un tarrito que es el doble de esto Y vale 45 dólares Pues en Lowe's La tienen en 25 el mismo tarrito Que es como el doble de esto Como Sí, el doble de esto Entonces no lo encontré Me puse a investigar Y encontré En En MyCourse Por Ingenios De mi esposo Alejandro Conseguir esta Y esta Lo que voy a hacer Les dejo el link Ahí abajito Es la de la mesa JJ Hello Hello Hey mami Ve, le está picando a JJ Hacen como medio ahora Estaba vestido de gala Mi traje con mi medallita Y con mi ropa de cenicienta Cenicienta ¿Qué? JJ, ¿qué me trajiste? ¿Qué tienes para mí? Nada Bueno, yo siempre Grabé algo para ti Yo tengo un abrazo ¿Me olvidaste? No, papá Cabe todo el candelabro Tu padre nunca me olvidó No, tuvimos nueces para ti Pero yo y papá Cabe Y ahora me trajo más brochitas Es más safe Y I want merch Estoy enamorada Estoy súper contenta de esta pintura La verdad que sí I want merch Yo creo que sí ¡Suscríbete al canal!